Varias personas resultaron heridas después de que un carro se estrellara en contra de un comedor al aire libre. Sucedió en Filadelfia. Las sillas, mesas y hasta el techo del local quedaron destrozados cuando varias personas desayunaban esta mañana. La causa de este accidente y el alcance de las lesiones de las personas aún no está claro, pero se pudo ver a los bomberos transportando en camillas al menos a cuatro personas. El restaurante cerró por el resto del día mientras están realizando las investigaciones. Gracias.